¡Hey! Elvaregos isquial míaer, yo soy James y el día de hoy hablaremos del linaje de Ragnar y su conexión con los dioses de Asgard. Si quieren saber si efectivamente Ragnar era descendiente de Odín, a qué dinastía pertenecía y cuál era su linaje ancestral, además de saber si sus hijos compartían esta sangre divina, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en e-book de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. ¡Sé que te encantará! Ragnar Lothbrok es uno de los reyes vikingos más icónicos y famosos de la historia. Su figura semilegendaria que vaga entre hechos reales y míticos lo posicionan como un personaje sin igual, y gracias a la serie Vikings y a la magnífica interpretación del actor Travis Vimmel, Ragnar es querido mundialmente. Pero no hablaremos sobre su historia, pues ya tengo un video de 20 minutos dedicado a él, sino a una incógnita que surge en torno a la ascendencia divina del personaje. En la misma serie se hace mención al tema a tratar hoy, pues el mismo Jarl Haraldson, a quien Ragnar mata en la primera temporada, llega a afirmar irónicamente que Ragnar descendía del mismo Odín, cosa que el rey Horik también llega a decir. En la serie esto pasa por alto, y no se explica del todo por qué mencionan eso y cómo es que lo saben, y muchos de ustedes me han preguntado por ello. Además, poco se habla del linaje de Ragnar, y de su dinástica ascendencia, sus padres y abuelos, así que en este video abarcaremos todo ello. Las fuentes que usaremos para desentrañar esta incógnita son la misma saga de Ragnar Lodbrook, la James Kringla, sobre todo la saga Inglindia, también la saga Skuldunga, la saga Bolzunga, la gesta Danorum, la saga Gerbarar y la saga de Nornahest, además de fragmentos del poema Beewolf, por lo que, sin más prólogo, conozcamos el linaje de Ragnar. La respuesta a la pregunta de que si Ragnar descendía de Odín se resume en un sí. De acuerdo con las sagas y la ascendencia dinástica del rey, Ragnar era descendiente de Odín, pero la respuesta es más compleja que un simple sí. Además, Ragnar también tenía la sangre de otro dios, y más adelante conocerán cuál es. Por ahora concentrémonos en Odín, ¿por qué Ragnar descendía de él? Ragnar era de sangre noble, descendiente de grandes reyes vikingos, lo cual en la serie no se menciona, y lo muestran como un simple granjero, cuando en realidad Ragnar siempre tuvo sucesión directa al trono. De acuerdo con las sagas, el padre de Ragnar fue Sigurd Ring, un destacado caudillo que alcanzó la fama al derrotar al legendario rey Harald Warthud en la Batalla de Bravelir. Esto hacía pertenecer a Ragnar a la dinastía Skuldunga, la más importante y ancestral familia de Dinamarca, la cual fue fundada por el rey Skjord, quien era hijo mortal de Odín. Demos un repaso brevemente al árbol genealógico de Ragnar, y su ascendencia hasta llegar al rey Skjord, y por lo tanto a Odín, y así también conocerán un poco a sus ancestros. Pues bien, nos quedamos en que Sigurd Ring fue el padre de Ragnar. El padre de Sigurd Ring, por lo tanto, abuelo de Ragnar, fue Ranber, el cual era medio hermano del propio Harald Warthud, lo que lo hacía monarca de Dinamarca. El padre de Ranber, por lo tanto, bisabuelo de Ragnar, fue Radbard, pero no nos concentremos en él, sino en su esposa Audur, la bisabuela de Ragnar. El padre de Audur, por lo tanto, tatarabuelo de Ragnar, era Aibar el de brazo largo, uno de los caudillos protovikingos más importantes de su era, cuyas conquistas en Suecia fueron legendarias, y cuyo apodo proviene de su extensión territorial al este. El padre de Aibar, por lo tanto, pentabuelo de Ragnar, era Havdan el valiente, quien, más allá de su apodo, no tiene gran relevancia. El padre de Havdan, por lo tanto, exabuelo de Ragnar, fue Harald el viejo, de quien se menciona vivió mucho, aunque fue asesinado. El padre de Harald, por lo tanto, heptabuelo de Ragnar, fue Valdar, quien su mención es de importancia por ser el hijo del gran rey Hrodgar, mismo que destaca en el poema Beowulf. Hrodgar, quien vendría siendo el octabuelo de Ragnar, es importante en el poema por el imponente Salón Herod, el cual es azotado por el demonio Grendel, quien es asesinado por el héroe Beowulf. El padre de Hrodgar, por lo tanto, eneabuelo de Ragnar, fue Havdan Frodyson, quien es mencionado por ser un rey cruel que asesinó a sus hermanos y aliados para quedarse con el trono. El padre de Havdan, por lo tanto, decaabuelo de Ragnar, fue Frody el valiente, quien destaca por ayudar al rey de los suyones a derrotar al fral rebelde Thuni. El padre de Frody, por lo tanto, un decaabuelo de Ragnar, fue Fridleif, quien era por fin hijo del legendario rey Skiol. Skiol, quien sería el dodecaabuelo de Ragnar, fue hijo de Odín con una mujer mortal de nombre desconocido, y que, gracias a la Heimskringla, sabemos de este suceso, mismo que cito a continuación. Así hizo Odín el mismo viaje hacia el norte, y llegó a la tierra que llamaban Red Gjotaland, aquí reclamó todo lo que quería sobre la tierra, y puso a su hijo Skiol, y a su vez a su hijo Fridleif, de allí viene la dinastía llamada Skuldunga, son los reyes daneses. Como se pudieron dar cuenta, tuvimos que dar un repaso de 12 generaciones a los ancestros de Ragnar para rastrear su linaje hasta el dios supremo Odín, comprobando que efectivamente Ragnar era su descendiente y poseía su sangre divina. Además, con ello dando un breve resumen de algunos de estos ancestros de Ragnar, los cuales fueron grandes caudillos de importancia. Es sabido que Odín tuvo muchos hijos mortales, mismos que fueron grandes reyes que hicieron importantes proezas, y de los cuales descienden importantes caudillos vikingos. De hecho, tengo un video hablando de todos los hijos que tuvo Odín, tanto los divinos como los mortales, por si tienen más interés del tema. Pero bien, regresando al video, ya sabemos que Ragnar sí desciende de Odín, pero ¿cuál es el otro dios del que Ragnar desciende? Se trata nada más y nada menos que de Freyr, dios de la fertilidad, del sol naciente y los elfos, pero este linaje viene por parte de la madre de Ragnar, Alphid, hija del rey Alphid de Alphid, un reino presuntamente de Suecia. De este lado genealógico no vamos a rastrear el linaje de Ragnar, pues es un poco más engorroso ya que se tratan de más 20 generaciones de ancestros. Pero resumiendolos, todos ellos pertenecían a la dinastía Inglingia, la familia real más importante de Suecia. El fundador de la casa fue Ingvi, que es un nombre alterno al dios Freyr, que le fue puesto por los mortales cuando viajó a Midgard. Presumiblemente, Freyr fue el fundador de Gamla Uppsala, la capital del reino. En otras menciones, como en la Heimskringla, se dice que el mismo Ingvi era otro hijo de Odín, y así como le dio a Skjöld el gobierno de Dinamarca, le dio a Ingvi el gobierno de Suecia, siendo ambas dinastías, la Skjöldunga y la Inglingia, las más antiguas e importantes de los vikingos, y ambas estando relacionadas entre sí y teniendo conexiones entre sus miembros. Por ejemplo, el hijo de Ingvi, Fjolnir, muere ahogado durante una visita amistosa al reino de Frodi, el nieto de Skjöld, con esto dando a entender que ambas dinastías, la Skjöldunga y la Inglingia, compartían una línea cronológica parecida y tienen casi la misma antigüedad. Pero bien, con todo esto dicho, no solo se puede decir que Ragnar era descendiente de Odín, sino que también lo era de Freyr. Pertenecía a las dos dinastías y linajes más importantes de los nórdicos, y por lo tanto era heredero al trono de Dinamarca y Suecia, de los cuales terminó siendo rey, y tras su muerte lo fueron sus hijos. Y hablando de los hijos de Ragnar, por lo menos los más famosos, los que tuvo con la reina Azlaug, no solo eran descendientes del linaje de los Skjöldungos y los Inglingios por parte de Ragnar, sino que también de los Bolzungos por parte de Azlaug. Esto los hacía pertenecer a los tres más grandes clanes y dinastías nórdicas ancestrales. Azlaug era hija del famoso héroe nórdico Sigurd, que pertenecía a la dinastía Bolzunga, fundada por el rey Bolzung, mismo que era nieto de Siggy, otro de los hijos mortales de Odín. Así que, por ambos lados, paterno y materno, los hijos de Ragnar tenían la sangre divina del padre de todos. Y bueno, como una curiosidad extra, algunas de las figuras de gran importancia que son familiares lejanos o emparentados a Ragnar son, por parte de los Skjöldungos, el legendario rey Hrofkraki, el sobrino del rey Hrodgar. Hrofkraki tiene su propia saga y también es mencionado en Beowulf. Y por parte de los Inglindios, Ragnar vendría siendo un primo lejano del primer rey de Noruega, Harald Cabellera Hermosa, el cual era sobrino de Avheir, el padre de Avheir, la madre de Ragnar. Curiosamente, en la serie Vikings, tanto Ragnar como Harald se relacionan e interactúan, aunque nunca se llega a mencionar que son primos lejanos y los presentan como dos desconocidos sin parentesco entre sí. Y ya para finalizar, ya que hablé de la serie, me queda decir que una de las grandes diferencias de las sagas con la serie Vikings es que se omite casi por completo la mención a estos dos ancestrales linajes e importantes dinastías, y solo hay escasas menciones por parte del Jarl Haraldsson y del rey Horik de que Ragnar descendía de Odín, pero más en modo de mofa a algo verdadero. En las sagas Ragnar era el heredero y, tras la muerte de su padre Sigurd, asciende al trono, mientras que, en la serie, Ragnar es un granjero que, como él mismo dice en uno de los capítulos, escala a ser Jarl y después a rey por las acciones ambiciosas de otros. Y bien, espero que con este video haya quedado claro la respuesta sobre la ascendencia divina de Ragnar, y que hayan conocido más sobre estos linajes nórdicos ancestrales. Puede que en un futuro abarque más a fondo sobre las dinastías vikingas más importantes y su trasfondo. Y ahora les toca a ustedes, su opinión es muy importante y les pregunto, ¿les gustaría saber más sobre los clanes, casas, familias, dinastías o linajes vikingos? Llámenlos como quieran, los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido para cultivarse, dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido, también pueden seguir las redes sociales del canal, Renovikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales, James Pimentel en Twitter y también en Instagram, en todas subo contenido extra, les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme, y nos vemos en la siguiente historia.